Ojos de fuego, sus ojos de fuego, cielo o infierno, que más así me quemó. Ojos de fuego, sus ojos de fuego, tú quiero perderlo, no quiero, no puedo... Tú te ves en el espejo y ya, digo, el espejo no miente. Era algo evidente y era algo que había que comentar, porque no es que hubiera subido dos kilos, ¿no? Mi embarazada me veía tan gorda. No, oye, te ves más lonjuda. Pero ella tiene su carácter, no porque sea linda y bonita, quiere decir que sea mansita. La gente tiene siempre una idea de los artistas de que, ay, vivimos entre algodones, nubes y todo es bello y maravilloso. Pues no, de hecho un día nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Ya no puedo más. Es un rango de no ser increíble. Nunca nadie te dijo, oye, Edith, no te cases. La relación se tornaba un poco tensa, ¿no? Porque ya discutíamos muy seguido, ¿no? Entonces no era sano. Y a Edith le hicieron la vida de cuadritos, pero de cuadritos. A mí me puedes hacer lo que tú quieras, pero no toques, que nadie toque a los seres que más quiero en esta vida, que son mis hijos. A veces sí me hace falta ese apapacho, ¿no? De pareja que yo tenía, ¿no? De llegar de gira. Perdón. Ella fue integrante de uno de los grupos musicales más populares en los ochentas y noventas. La suerte y, por supuesto, su talento. La llevaron a ser hija de César Costa en la pantalla chica y hoy día a ser considerada como una de las cantantes más sólidas de este país. Con su disco Duele, hace un recorrido de lo que ha sido su vida frente a los reflectores. Lo duro que fue convertirse en madre a los 19 años. Las dificultades de superar un divorcio y sentir la mirada permanente de los medios de comunicación. Yo soy Aurora Valle y hoy conoceremos el lado humano de... Edith Márquez. ¿Quién es el primer lugar de este concurso? Es el número 8. 8. Enhorabuena. Edith Márquez, que se adjudica 10 mil pesos en bonos de la Oro Nacional. Súmatele, es entregada en presencia del señor interventor de gobernación, licenciado Luis Granados Quintana. Y este fuerte aplauso sirve de marco para que ratifiques la razón de tu éxito. Lo harás aún mejor. ¡Adelante! Todas las mañanas yo te veo llegar, cuando tu perrito sacas a cazar. Y por más que busco la oportunidad, no te puedo saludar. Porque cuando me acerco a ti tienes que marchar. Por las tardes yo te miro una vez más. Pasas coqueteando al caminar. Con tu miripo la llamas la atención de todos los muchachos de mi edad. Edith Márquez se encuentra lista ya para dar a conocer su nueva producción discográfica. Esperando que queden atrás los malos momentos y cuestionamientos que vivió en el 2010. Por su aumento y luego pérdida de peso debido a un desorden alimenticio. Los jeans ya no me subían, me quedaban hasta aquí. Entonces sí fue difícil. Pues la autoestima la tienes muy baja porque tú te ves en el espejo y ya, digo, el espejo no miente, ¿no? Y además por más que te hagas y por más que te maquilles siempre te vas a ver. A mí se me va mucho aquí a la cara, aquí, a los brazos. O sea, justamente donde más mal te ves. Y sí era monotorio porque Edith era flaquititititititita y de repente apareció muy repuesta, ¿no? Y cuando se veían las revistas decía, ¿qué está pasando, no? Sobre todo ya de las últimas fue cuando dijo, no, yo ya no puedo seguir así. Lo que pasa es que ya siempre la vimos como un fideo, ¿no? Y de repente decías, órale, estará embarazada. No me podía poner mi ropa, ¿no? Por ejemplo, un día no pude ir a una comida. Me acuerdo de eso perfecto. Y no sé si es el bajón que me dio porque era una comida importantísima de una tía. Todos se juntaron en un restaurante padrísimo, ahí por Tlalpan, famosísimo. Y este, y vinieron todo mundo, así que tenía años de novelos, que tenía muchísimas ganas. Y yo traía una faja de yeso. Que por cierto, Vicky Dixon me puso un beso también a ella. Y pues, obviamente... La faja de yeso para adelgazar. La faja de yeso para adelgazar. O sea, era desde aquí hasta acá. Entonces, imagínate, me tenía que bañar con una bolsa de plástico. Este, para que no se mojara. Poner como unas de estas túnicas, así como si estuviera... Bueno, ni embarazada, me veía tan gorda, ¿no? Entonces, y no pude ir a la comida. Y ahí sí dije, qué fuerte. General no pasa nada, ¿no? Son kilos que los recuperas y los bajas y los vuelves a recuperar y no pasa nada. Y creo que es una chava talentosa. Ante el asombroso cambio, fue imposible que las especulaciones alrededor de su método para adelgazar no se hicieran presentes. Incluso se mencionaron arriesgadas cirugías estéticas. Las personas que la manejan y todo le dijeron, Edith, ni una foto más, ¿eh? Entonces ya fue a ver a un nutriólogo que la puso a una dieta sí pesada, que también fue bien difícil, porque fueron, no sé, tres meses o algo así, que eran unas comidas bastante feitas a veces. Jorge Butrón, que fue mi nutriólogo, me enseñó a comer, enseñó a mi organismo a comer y a que ya no tuviera estos impulsos, ¿no? Por la garnacha y las papitas y las cosas estas que no se te va a antojar nunca un mango, ni una pera, ni una manzana. La gordita de chicharrón. La gordita de chicharrón, las papitas con limón y con sal. O sea, eso sí se te antoja. Entonces, y efectivamente me costó como cuatro o cinco meses aproximadamente bajar de peso. Pero lo más doloroso para Edith en este proceso fue el constante juicio de los medios de comunicación. El manejo de esta nota, dice, no solo la agredió a ella, sino también a su familia. A mí me puedes hacer lo que tú quieras, pero no toques, que nadie toque a los seres que más quiero en esta vida, que son mis hijos, mis papás, mi hermana, mi sobrino, ¿no? Y que no vea además yo que les afectó alguna cosa, porque además sin ningún sentido, ¿no? Si dijeras, tengo una foto, ¿no? Este, comprobando que tal y tal, ah, perfecto, pero ni siquiera eso. Entonces, es una cosa sin fundamento. Era algo evidente y era algo que había que comentar, porque no es que hubiera subido dos kilos, ¿no? O sea, había que, parecía otra persona. Lo que el público compra es lo que le entregas. Y al público le encanta el escándalo, le gusta. ¿Qué remedio? Traer una carrera, pues, estable, sin escándalos, de repente se convirtió en un punto para muchos medios de preguntarle qué había pasado, por qué había subido de peso, por qué tanto. Por eso, estás haciendo una buena entrevista, llega y te friega la entrevista a preguntarle, oye, te ves más lonjuda. ¿Qué va a pasar? Cualquier ser humano, sea artista o no sea artista, se va a enojar. No somos nadie para juzgar a nadie. Cada quien debemos de guardar ese respeto. Tampoco es un crimen engordar, tampoco es un crimen tener panza ni lonja. Pero bueno, nos la acabamos. A esas personas que de pronto sacan esas notas, no les importa, ¿no? Y que yo nunca me había visto envuelta en este tipo de preguntas y en este tipo de cosas, de que me tuvieran que sacar por otro lugar para que la prensa no me estuviera acosando. Una promesa a sus hijos y su estado de salud dio como resultado a este inesperado aumento de peso, cosa que afirma los medios de comunicación nunca se molestaron en entender. Pero no solo eso, un momento más doloroso en su vida también estaba por venir. Desde pequeña, una evidente fascinación por el mundo de la actuación y el canto, llevó a Edith Márquez a soñar con convertirse en una figura del medio artístico, pero a diferencia de muchos otros jóvenes, Edith sí contó con el respaldo de sus padres. Edith Márquez nació el 27 de enero de 1973 en la Ciudad de México, sin siquiera planearlo a los 11 años de edad. Se le presentó su primera oportunidad durante un casting que realizaron los productores de XCTU. Así de plano formada con todo el mundo ahí. Y entonces una chava cuando me oyó cantar, salió y me dijo, ¿Estás tú cantando? Y le dije, sí, ven. Entonces ya me pasé así, ¿no? Y me dijo, oye, fíjate que el próximo martes viene Pedro Fernández. Y bueno, Pedrito era, aquel entonces era Pedrito Fernández, que cantaba Coqueta y todo ese rollo. ¿No te gustaría participar? Bueno, yo ya brincaba de gusto. O sea, Pedrito ahí venía subiendo y pues me abraza y cantábamos Coqueta. De ahí yo gano 10 mil pesos y le digo a mi papá, oye pa, a mí me gustaría pagarme unas clases de canto. Y pues claro que me alcanzaba, yo creo que para dos, ¿no? Ajá. Y mi papá me dijo, sí, claro que sí, no te preocupes. Al ver el entusiasmo que esto le provocaba, sus padres decidieron ayudarla a pagar las mejores clases de canto, sin importarle realizar toda clase de sacrificios. Hola, me llamo Edith. Les quiero que acudan a las bibliotecas. Gracias. Es un éxito compartido porque, pues imagínate, o sea, mis papás de pronto me esperaban, me llevaban mis clases de canto que me las pagaron. Y pues al principio nos íbamos en camión a Televisa, ¿no? O sea, por ejemplo, eso la gente no lo sabe, porque además creo que la gente tiene siempre una idea de los artistas de que hay. Vivimos entre algodones, nubes y todo es bello y maravilloso. Bueno, pues no, luego ya fuimos, como dice ella, mejorando, ¿no? Luego taxi y luego ya cuando llegué por primera vez a Televisa en mi coche, en un Topaz, me acuerdo perfecto, gris, bueno, no, no, nos sentíamos, bueno, yo me sentía, ¿no? Sí hay sacrificio, incluyendo a mi papá, porque mi papá tenía un trabajo de oficina, de andar en la calle, de muchas cosas que cuando ella tiene que hacer acto de presencia en algún lugar, pues el único que nos podía llevar era mi papá, ¿me entiendes? Porque mi mami nunca tuvo un coche. Lamentablemente para ella, no todo el mundo vio con buenos ojos la decisión de entrar al ambiente artístico. A nosotros nos criticaban algunas personas de la familia, nos decían, pero ¿cómo es posible que la van a apoyar para entrar en un ambiente que, como decimos, que feo, que hay muchos problemas? Todo el mundo criticó a mis papás, ¡ay, pero cómo! Bueno, entre ellos me ha vuelto Pepe, que en paz descanse también el papá de mi papá. O sea, abuelito, te voy a decir una cosa. Me dijo, ¿qué, mija? Nunca se me va a olvidar. Y él estaba sentado y le dije, voy a ser artista. ¡Ay, mi hijita, ni Dios lo quiera! Me dijo, le dije, claro que sí, abuelito, ¿por qué no? Porque uno, pues, lo ves diferente, ¿no? Pero toda la familia, ¡ay, no, es un medio horrible, no sé qué! Pues la verdad es que han dado en la lumbre y, bendito Dios, mírame, los no me he quemado. Santa la niña, brinca la pinta, Santa María, Madre de Dios. Santa la niña, brinca la pinta, Santa María, Madre de Dios. En 1984, preparada por sus clases de canto, Edith participó en el festival Juguemos a Cantar. Y aunque ella iba con toda la intención de disfrutar de este momento, como lo hizo en X y Tú, durante la competencia hubo un factor importante que ni ella, ni sus padres habían considerado. Y, pues, imagínate, ¿no? Este, era puro chamaquito de dinero, ¿no? Este, dijeron, trajes galácticos para, ¿no? Entonces, mi papá así de, conté la galáctica. Entonces, nunca voy a olvidar y eso se lo conté a Lucerito un día. Le dije, ¿no es la ternura que me dio mi padre ver cómo corrió rapidísimo a ver a la mamá de Lucerito y decirle, señora, este, ¿dónde le compra usted las telas a su hija? ¿no? Imagínate la ternura. Entonces, ella, lindísima, le dijo, ay, señor, en Estados Unidos, ¿no? O sea, mi papá regresó así como, ching, ¿no? Pues en Estados Unidos. Lucero, pues, ya era, ya era Lucero, ¿no? Entonces, sí, era, era difícil porque, pues, ella ya tenía las posibilidades de hacer muchas cosas. Entonces, nosotros, ¿no? Ella estaba iniciando, ¿no? Dijimos, bueno, pues, sí, está difícil, ¿no? Para nosotros. Preguntamos a otros papás. Entonces, hubo quien nos dijo, pues, en tal parte venden la tela esa, pues, galáctica que le llama, que era una tela brillosa. Entonces, este, ya, pues, empezamos a ver cómo la hacíamos y ya, a conseguir la tela y mi mamá le hizo su traje. Y bueno, ya me consiguieron una tela hermosa, maravillosa, en el centro, me acuerdo. Y mi abuelita Lili me hizo mi traje, mi primer traje, galáctico, rojo con plateado. A mí, los trajecitos de Edith son muy corrientes, o sea, los payasitos, y a veces sí se llegó a sentir un poquito menos. Con el tercer lugar conseguido en el concurso musical, Edith entró al Centro de Capacitación Artística Infantil de Televisa. Fue solo cuestión de tiempo para que los productores de la obra Vaselina la incorporaran a Lelén. Me dijeron, mira, si alguien se porta mal y se tiene que regresar, pues, te llamaríamos y dije, ay, pues, ningún niño se va a portar mal porque no creo. Pues, a la semana me hablan que llegaba yo a Monterrey, que si tenía visa, que si tenía pasaporte. Yo 11 años, o sea, imagínate. Pero su entrada al musical lejos estuvo de ser fácil. Su falta de experiencia fue puesta en juicio desde el primer instante. Me dijeron, tú dices que te sabes los bailes, allá te los enseñan. Y entonces, de pronto, yo llegué a Monterrey, yo no me sabía efectivamente un solo baile. Y entonces, dice Julissa, bueno, todos para arriba, vamos a bailar el ratón. Vamos a empezar el ensayo general. Y yo, Dios mío. Y entonces, yo viendo a los chavos, y los chavos hacían una cosa y las chavas otra. Pero yo no me había percatado. Entonces, fue tremendo. Alguien le dice, Julissa, la niña nueva que acaba de llegar no se sabe los bailes. No, sí, 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 ya vi que se sabe el ratón. Y se fue, como que me hizo el paro. Porque los chamacos, nadie, o sea, pues todos en el relajo, ¿no? Bueno, ya me los aprendí. Un día llegó a un camerino y las chicas le dijeron, oye, no, 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 el coro no. Las del coro no están aquí, aquí solo están las estelares. O sea, había detalles así, que pues sí le dolía un poco. De hecho, un día nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Ya no puedo más. O sea, me quiero regresar, esto ya no me gusta. Este, en fin, estaba de verdad, este, desesperada, ¿no? En 1987, Edith Márquez, al igual que muchas jovencitas, realizó la prueba para pertenecer al elenco de la serie Papá Soltero. Sin embargo, el rol fue otorgado a la actriz Lolita Cortés. Hecha la idea de haber perdido esta oportunidad, una sorpresiva llamada cambió drásticamente su destino. Por alguna razón, los productores habían decidido que sería ella, y no Cortés, quien finalmente interpretara el papel de Alejandra, la hija de César Costa. Papá Soltero se convirtió en un éxito que durante siete años estuvo al aire en la televisión mexicana. Ahí ella, por ejemplo, tampoco no sabía usar el apuntador, y les dijo que sí, y se lo aprendía de memoria. Y personas como Gumare, y personas muy lindas, que le dijeron, no, mija, y le ayudaron un poco para ir aprendiendo a usarlo. Y ya se quedó, y ahí se quedó siete años. Crecí ante las cámaras, y así como yo crecí, generaciones de, o sea, de mi misma generación, un chorro de gente, o sea, chavos y chavas que hoy se acercan y me dicen, es que yo crecí, o sea, yo cuando veía el programa, tenía tu edad, o tenía la edad de Gerardo, o tenía la edad de Luis Mario. Los hermanos Quiroz, y ella se llevaba muy bien. Y era muy curioso porque, bueno, los hermanos Quiroz sí son hermanos, ¿verdad? Y ella era como la agregada, pero se peleaban como hermanos y todo. Edith Márquez, dejando atrás todos los señalamientos y comentarios negativos respecto a su aumento de peso. En el 2010, Edith Márquez sorprendió con su nueva y sensual imagen. Su primera participación en televisión fue a los once años de edad en el programa X-E-Tú. Más tarde, con el apoyo de sus padres, siguió con sus estudios de canto y por méritos propios llegó al elenco de la obra musical, Vaselib. En 1987, a la par que realizaba la primera temporada de Papá Soltero, Edith Márquez recibió una de las oportunidades más importantes en su carrera, pero también uno de los procesos más difíciles que vivió como adolescente. Estando en la cima de la popularidad, Mariana Garza decidió abandonar el grupo Timbiriche. Encontrar quién la sustituiría no sería una tarea fácil. Sin embargo, fue la misma Mariana, quien dijo a los productores tener la candidata perfecta. Ella era Edith Márquez. Bueno, yo soy Edith, señor de las Coy. La verdad, al principio, el primer año fue muy difícil porque los Timbiriches tenían una como regla ahí de que, o sea, el nuevo tenía que ganarse el lugar, ¿no? Y entonces, pues, la novatada me duró un año y yo ya renuncié dos veces y todo el mundo, no, 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 ¿cómo que vas a renunciar? No sé qué. Entonces, bueno, por fin me quedaba, yo me quedé en Timbiriche. La verdad que después ya la pasé muy bien. Recuerdo que en la segunda gira ya no quería ir, ya no quería ir. Decían, no, no voy. Yo me salgo del grupo, no quiero estar en el grupo. Era verdaderamente desesperante. Estaba triste. Dice, no, yo mejor ya no, ya no quiero ir. Y, este, bueno, yo sentí, pues, soy un poco mal por la responsabilidad. No, el otro día me dijo, no, mamá, no quiero. Entonces, hablé con Marta Zabaleta y le dije, y pues Martita dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Digo, Martita, pues yo, nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Tú piensas que eran niños que desde niños se habían formado juntos. Entonces, la integración de un nuevo miembro era muy difícil. Eran muy, muy celosos. Sobre todo, Paulina era de un celo impresionante cuando entraba alguien nuevo. Y a Edith le hicieron la vida de cuadritos, pero de cuadritos. Sobre todo, pues, el trato, ¿no?, de no hablar. De que ella se subía al avión, se subía al camión. Nadie le dirigía la palabra. Era como un grupo cerrado, pero al final de cuentas, pues, acabaron aceptándolos. Sintieron en algún momento que ella iba a poder sobresalir en cuestión voz, ¿no? Y a lo mejor también por eso se portaron así. Estaban todos muertos de la risa en un camerino y ella le dejaban sola en otro. Este, siempre iba con sus papás. El papá y la mamá la acompañaban a todo. Este, la traían con familia chiquita. Entonces, los demás como que se burlaban de eso. Sin embargo, era la que cantaba mejor de todas las timbiriches de esa generación. Yerita es la que realmente nos prendía a todos porque su rango debió ser increíble. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mis papás, que me traían, me llevaban, me esperaban, ¿no? De las timbiriches era la única que esperaban cuando yo llegaba de gira a las cuatro de la mañana. Ahí veía yo a mi papá esperándome en el coche, ¿no?, con frío. Yo, ahora que soy madre, digo, ¡guau!, o sea, ¿cómo? Ahora entiende uno, ¿verdad? ¡Qué maravilla! O sea, no puedo dejarle de dar grasa a Dios de los papás que tengo. Que no, no cualquiera, ¿no? O sea, normalmente, y sobre todo es porque esta carrera, y sobre todo, pues el medio es como demasiado crítica. Perdón. Te digo, yo lloro sin importarme nada, qué horror. Como integrante de Timbiriche, Edith formó parte de los álbums 8 y 9, y fue precisamente durante ese tiempo que, dice, vivió situaciones bastante desagradables dentro del grupo. Las chavas son más bravas que los hombres siempre, ¿eh? Y se arriba en el escenario, sí se daban sus quencos de repente, sus empujoncitos acá. Pero ella tiene su carácter, ¿ves? No porque sea linda y bonita, quiere decir que sea mansita, sino todo lo contrario. Un día cantando me estoy volviendo loca, Alex y yo nos volteamos a ver como diciendo, ¿qué es esto? Ya parece circo esto. Nosotros nos damos cuenta que todo el verano nos las pasábamos viajando por camión, nos recorriamos como todas las playas. Y entonces, un show anterior de broma, Paulina le hace, estaba cantando Talía y le hace, e, e, a, u, con una cosa que hacía como ruidos y voces de uno de nuestros músicos. Entonces volteó Talía y no le gustó para nada la broma. Y entonces al show que sigue, Talía le hizo lo mismo y a Paulina no le gustó la broma. Entonces, no sé qué se dijeron y algo le hizo así. Y entonces fue así como de jalón de cabello. Digo, no así de plano, pero sí, sí se jalaron el cabello un poquito. ¿Quién sabe qué se habrán dicho? Porque Alex y yo estábamos hasta adelante medio queriendo, ya sabes, este... Me estoy volviendo loca, así nosotras, ¿no? Estoy volviendo loca, loca por ti. Ya no te hagas pensar, que algún día cambiarás. Horrible porque la gente empezó a gritar de un lado Talía y de un lado Paulina. Entonces estaba increíble. O sea, hoy, hoy te lo platico y me da mucha risa y me hubiera gustado disfrutar, no disfrutar, sino vivir ese momento a esta edad, ¿no? Porque como que en esa edad dices, Dios mío, ¿qué hago? Nos van a regañar, este, la gente, la prensa, Dios mío, no. Tras grabar el disco 10 de Timbiriche, Edith Márquez inició una relación sentimental con Alberto Sánchez, músico de la banda. Poco tiempo después, Edith le diría adiós a la agrupación. En 1993, teniendo tan solo 19 años de edad, Edith sorprendió a su público y a los medios de comunicación cuando decidió contraer matrimonio. La verdad, Aurora, aunque usted no lo crea, o sea, Beto ha sido mi única pareja. Bueno, es decir, fue mi única pareja y fue la única persona con la que yo ya conocí la vida. ¿Nunca nadie te dijo, oye, Edith, no te casas, tu carrera, ya no se van a acercar los chavos contigo, porque te casaste, vas a perder fans? Pues mira, a lo mejor sí me lo dijeron, pero no lo tengo tan presente. Y aunque me lo hubieran dicho, tú sabes que cuando te enamoras, yo le doy gracias a Dios por haber conocido el amor intensamente y haberlo vivido cañón y haberme entregado de la manera en que me entregué. Para nosotros sí fue complicado, pero pues se le respetó su decisión, ¿no? Ese mismo año, la vida de Edith dio un giro radical, convirtiéndola en mamá. Nace Sebastián y al mes cumplo 20. Entonces yo era así como, ¿cómo? O sea, ya tengo a cargo y depende de mí este pedacito hermoso de ser que hoy mide unos 70 y tantos, o sea, ya me pasó. Fue un poco asustada, me dice, ay, mami, el día que me dieron a mi hijo, que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pues sí, eres muy chiquito y muy chiquita. En 1998, después de haber realizado una participación en las telenovelas, Agujetas de color de rosa. ¿Es Paola? Sí. Es una niña guapa, muy guapa. Y estoy enamorado de ella. Sentimientos ajenos. No, seguramente no puedo salir de su casa. Su papá debe de ser muy estricto. ¿Por qué no hablamos de otra cosa, por favor? Porque nunca había visto que una muchacha te gustara tanto. Y el programa Mujer Casos de la Vida Real. Deja tu trabajo y vente conmigo. ¿Dejar mi trabajo en México? Mejor dicho, dejar México, por una ciudad cuyo clima es extremoso y donde no conozco a nadie. Edith Márquez presentó su primer material discográfico como solista titulado Frente a Ti. Así, inmediatamente las comparaciones entre su estilo y el de la española Isabel Pantoja comenzaron a hacerse presentes. Ante la sorpresa de todos, incluidos los ejecutivos de su compañía disquera, el sencillo Mi Error, Mi Fantasía, se posicionó rápidamente en la cima de todas las listas de popularidad. Fue mi error, mi fantasía, aposté a un perdedor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Cuatro canciones en el top ten, Mírame sin poderla bajar, tres semanas consecutivas, ¿no? O sea, fue el impacto así de quién es Edith Márquez, la de Timbiriche, pero ¿cómo? ¿Cómo que canta así? Pero yo en Timbiriche no había oído que cantara tan bonito. Sí, pues es que en Timbiriche cantábamos pop y además por pedacit, ¿no? Así éramos como pedacitos y mis temas nunca fueron sencillos, entonces nunca fueron como muy escuchados. Entonces de pronto ya la gente tiene la oportunidad de escucharme ya, ya como solista y pues sucede todo esto. Dígate nada más. Luego del éxito de su primer disco como solista, Edith Márquez fue invitada a realizar una participación especial en la telenovela El Privilegio de Amar. Y aunque ambos sucesos la colocaron en los cuernos de la luna, la inocencia o inexperiencia la llevaron a vivir uno de los momentos que dice le causan más pena y tristeza en su historia personal. Nadie te ayudará más. No te va a quedar otra más que largarte. No, no voy a hacerlo hasta que el padre de mi hijo sepa que estoy embarazada. ¿Crees que no lo sabe? Yo misma se lo dije. ¿Usted? Y más te vas a sorprender cuando sepas lo que dijo. A él no le importa en absoluto, no quiere saber de ti. Usted miente, él no pudo haber dicho eso. Yo hago El Privilegio de Amar y entonces les encantó, ¿no? A mí ya me habían quitado mi exclusividad. ¿Te acuerdas que era esa época que muchos tenían pero a muchos se las iban quitando? Y a mí me la quitan y entonces cuando ven la participación que yo tuve en El Privilegio de Amar dicen, pero ¿cómo? O sea, entonces me hablan y me dicen, oye no, te la queremos regresar. Y yo dije, de pelos, ¿no? Encantada, porque pues oye, ¿quién le va a decir a Televisa que no? Y entonces me la regresan y cuando Warner se entera, dice, pero ¿cómo es posible? Pues no, si no deshaces ese contrato, tu próximo disco no sale. No, eso sí fue durísimo, ¿eh? De verdad, yo hasta el día de hoy todavía no lo asimilo. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser que haya gente que con ese dolor diga, pues si no le pagas a Televisa y deshaces ese contrato, tu próximo disco no sale, imagínate? Y era mi segundo disco y yo tenía un miedo horrible, pero horrible. Y entonces fui y pagué de mi dinero. Fíjate lo que es la inocencia y lo que es la falta de experiencia, ¿no? En este rollo de madurez y de personalidad. O sea, como dijo, papá, ¿dónde está tu carácter fuerte y explosivo? O sea, en ese momento dices, ok, tú quieres que yo deshaga ese contrato, para empezar lo pagas tú, si quieres que yo lo deshaga. Y si no, pues entonces que no salga mi segundo disco. Claro que no lo iban a hacer porque yo venía de vender más de 350 mil copias con el primer disco. Intentando superar ese tan desagradable episodio y teniendo que cumplir con su disquera, Edith grabó su segundo disco titulado Caricias del Cielo, el cual consiguió más de 120 mil copias vendidas en menos de dos meses. A esto le siguió una colaboración con el maestro Armando Manzanero y el tema de la telenovela La Otra, junto a Benny Barra. Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino. En el 2002, luego de su tercer disco, Edith hizo un receso para convertirse en madre por segunda ocasión con la llegada de Nicolás. Pero el descanso no duraría mucho, ya que la cantante comenzaba a planear su cuarto álbum. Su regreso a la televisión se dio hasta el 2008, cuando fue invitada a participar en el show de los sueños. Poco antes de la competencia, una difícil noticia sacudió su mundo. Le dije, abuelito, ¿me ves? Porque te lo voy a dedicar. Y bueno, era así su máximo, ¿no? Para todo. Le decía, ay, abuelito, tú dices tantas cosas bonitas porque me quieres un chorro, pero la verdad que no es para tanto. Mi abuelito fallece, ¿no? Un día antes de que yo estuviera en el show de los sueños, así arrancando el show de los sueños, nunca se me va a olvidar. Y pues sí fue tremendo, o sea, tremendo, ¿no? Porque tuvimos una convivencia muy, muy cercana con mis abuelos y durísimo. Sintiendo siempre un profundo favoritismo por los temas de desamor, Edith nunca imaginó que a finales del 2008 llegaría a sentirse plenamente identificada con esas historias de desconsuelo, al poner fin a su matrimonio con Alberto Sánchez. Me tocó mi vivirlo, cosa que no me hubiera gustado, ¿verdad? Que eso sucediera. Creo que nadie se casa pensando que alguna vez, bueno, es decir, te casa siempre pensando que va a ser todo para bien y que siempre va a ser para toda la vida. Pero ya de pronto cuando tú ves que ya no nos hacemos felices, ¿no? Este, a lo mejor funcionamos más como amigos probablemente que como pareja. Esa parte es muy complicada para ella. Este, fueron muchos años de estar, de estar juntos. La relación se tornaba un poco tensa, ¿no? Porque ya discutíamos muy seguido, ¿no? Entonces, no era sano. En su divorcio, que fue terrorífico, mira, canado, se encerró atrás de siete llaves y de siete puertas y nunca nos enteramos ni qué pasó ahí. Con el corazón hecho pedazos y la decisión tomada, Edith solo tenía una cosa en mente, el bienestar de sus hijos. Parezco a veces más fuerte de lo que soy, Aurora. Yo creo que todos en esta vida tenemos nuestras debilidades. Y mi debilidad, por ejemplo, son mis hijos. Los dos lo dudábamos, ¿no? Porque además nos dolía muchísimo ver que ellos estuvieran mal también y que sufrieran. Porque sin querer son los que tú sufres mucho y te azotas y todo. Pero los chavos sufren muchísimo más y además no entienden. O sea, a ninguna edad entienden bien, bien, cómo que, por qué. O sea, a ver, ¿por qué ya no pueden estar juntos? Y si sí vivieron juntos mucho tiempo, pero ahora ya no, ¿cómo está eso? Sí, son de los momentos más tristes, la verdad. Porque verlos sufrir, sobre todo a los niños, porque uno como adulto, pues sí sufres. Sabes, sufrir a tu hija, te duele terriblemente. Pero dices, bueno, es una persona adulta que, bueno, poco a poco se irá haciendo a la idea y todo eso. Pero a los niños eso es algo que sí es demasiado, demasiado doloroso y triste. Tratamos también, Beto y yo, de llevar una relación sana, o sea, lo más sana posible. Es más, hemos platicado que no tiene nada de malo de pronto ir a comer y al cine. Los niños no tienen por qué decir, ah, bueno, como ya mis papás se separaron, entonces ya no se pueden ver, no podemos convivir, no se pueden ni hablar. Aún sin recuperarse del todo, Edith hizo frente a otro duro golpe familiar. Algo sumamente doloroso, que fue la muerte de mi tía Teresita, hermana de mi mamá. A los 53 años, cáncer por cuarta vez entre sus pulmones. Una guerrera incansable, ¿no? Alguien que nos dejó una lección de vida y un gran ejemplo para seguir, ¿no?, adelante y para ser feliz en esta vida. Pero todos estos momentos, Edith no los vivió sola. Siempre junto a ella, el cigarro. Es más, yo me acuerdo que cuando yo fumaba y tenía hambre y no podía comer en ese momento, sí me prendí un cigarro, ¿no? Y tensión, cigarro. Buena noticia, otro. Entonces, cuando me di cuenta, yo ya fumaba, de verdad, muchísimo. Y fumé 19 años. Y lo que me... así fue un knockout. Es que un día, porque además te vuelves irresponsable, y fumas ya valiéndote gorro si tus hijos están cerca o qué. Y veníamos en la camioneta y de pronto mi hijo, el mayor, Sebastián, venía a mi lado y me dice... Y Nicolás atrás y me dice... Uy, mamá, ¿en buena onda? O sea, apaga el cigarro, ¿no? De verdad, mamá. Hizo así, me dijo, nos contaminas. Y yo todavía así, ya sabes, ¿no? ¡Ay! No me dejan ni siquiera echar mi cigarro, tranquila. Y entonces dice, es que ni por lo que acabamos de pasar por mi tía Tere, te cae el veinte. Edith Márquez fue el relevo de Mariana Garza en la banda Timbiriche, donde conoció a Alberto Sánchez, con quien se casó a los 19 años de edad y con quien procreó dos hijos. Luego de obtener éxito como solista y realizar algunas participaciones en televisión, Edith tuvo que superar el fin de su matrimonio en el 2008, mismo año en el que participó en el show de los sueños. Desesperada por ponerle un alto al asunto del cigarro y habiendo prometido a sus hijos dejarlo, Edith acudió a una clínica en la que a base de un tratamiento láser, lograron finalizar su dependencia. Dependencia que suplió con la comida. La verdad que ya también no me estaba cayendo tan bien el cigarro. Se me empezaban a dormir un poco las manos en las mañanas. Y dije, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? Le dije, doctor, tengo miedo porque, ahora sí que tengo miedo, porque voy a llegar a mi casa, voy a acabar de comer y voy a querer prender un cigarro. Me puse tranquila. Y ya, este, hasta ahorita ya voy a cumplir el mes que viene dos años de no fumar. Yo sentía mucha ansiedad por comer, este, porque todo te sabe, además cuando dejas de fumar todo te sabe riquísimo. Entonces, pues sí, cuando yo vi que ya no podía hacer televisión, entrevistas, ni cantar ni nada en la tele, porque me estaba afectando. Yo la vi que comía con una ansiedad tremenda, o sea, porque sí es por lo... Sí, hasta me preocupaba y me asustaba verla porque ella, pues siempre había sido muy... Es más bien, mucho más, se va para delgadita, ¿no? Entonces, dijimos, ¿qué pasa, no? Mucha gente me decía, Eddy, estás... O sea, estás engordando y si tienes que hacer algo, porque tienes un desorden alimenticio, porque todo el día comes... O sea, eran impulsos. A mí me gustan los retos y yo pensé que nunca iba a dejar de fumar, y sí. Y yo también, cuando me vi tan gorda, dije, no, no voy a volver a bajar de peso jamás, y mira, otra vez. A casi tres años de haber finalizado su matrimonio, Edith Márquez asegura que por el momento el amor no es una prioridad, aunque tampoco descarta la idea de rehacer su vida sentimental. No es tan fácil volverse a enamorar. No es así como, te digo que me dicen una abuelita, ¡Ay, es que no sales! Y no, no, es que no, o sea, no es mi hit, ni estoy buscando, ni es mi prioridad. Me explico, yo creo que eso llega. O sea, si yo algún día me voy a volver a enamorar, o voy a tener otra pareja, o lo que sea, eso no es una cosa que tú planeses, es una cosa que llega. A veces sí me hace falta ese apapacho, ¿no?, de pareja que yo tenía, ¿no?, de llegar de gira, y cómo te fue, y vamos a ver una película, y mira, y te sobo, y te abrazo, y todo. Qué rico, pero bueno, este, no sabes, además no sabes, la vida da tantas vueltas que uno nunca sabe. Tarde o temprano lo va a encontrar, ¿no?, no es algo que esté buscando, para nada, pero, pero ella es así, entonces yo creo que sí, sí va a ser para ella, tarde o temprano. Mientras tanto, Edith se enfoca en lo que define como su gran pasión, y el motor que de alguna manera la ha ayudado a sobrellevar todas las recientes adversidades que se han interpuesto en su camino, su carrera como cantante. Estoy recogiendo los frutos de todo lo que he venido cosechando hace tantos años, ¿no?, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿no?, muchas lágrimas, particularmente a mí. Este medio me ha costado muchísimo trabajo, Aurora mucho. Lo que tiene, no solamente se lo ha ganado, sino además se lo merece. En estos momentos que no tenemos tantas estrellas, creo que ella, sobre todo Edith, está haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que Edith nunca la vamos a bajar de los escenarios, o sea, ella podrá decir muchas cosas, que ya está harta, que está cansada, que es lo que tú quieras, pero es su vida cantar. Me interesa tener una carrera de muchos años y poderle seguir cantando a la gente, y poderme seguir realizando como mujer profesional. Tía, si me estás viendo, quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti y que te amo mucho. El lado humano de Edith Márquez es una persona tierna, es una persona fuerte, es una persona entregada con su familia, terriblemente entregada con sus hijos. Me encanta el corazón de volverte a ver y de estar contigo en esta entrevista, porque tú sabes lo mucho que siempre te he querido y te he admirado, y desde siempre, y te respeto porque eres una mujer sumamente trabajadora, luchona, emprendedora, este, todo, ¿no?, y me chocan los cebollazos, pero de ti siempre es lo que he sentido. El año pasado Edith Márquez y María José consiguieron llenar el Auditorio Nacional agotando los boletos en preventa y superando todo tipo de pronósticos. Hoy, Edith se encuentra ya en la planificación de su noveno álbum, con el cual asegura que no verá nuevamente al público que a lo largo de 27 años de trayectoria artística le ha brindado su apoyo y que para ella es la mejor manera de dar las gracias.